Hola amigos, bienvenidos al MUT denominado Sistema de Gestión de la Calidad. Aquí aprenderemos y conoceremos las normas y estándares internacionales que se presentan para hacer cumplir los requisitos de calidad en la Universidad Santo Tomás. Te cuento que un MUT es un curso online masivo y abierto, el cual tiene una modalidad de formación con propuestas orientadas a la difusión web de contenidos y un plan de actividades de aprendizaje abierto a la colaboración y la participación masiva. El MUT es autogestionable, por lo tanto, es importante que revises todos los días el curso. También, el acceso y materiales que encontrarás allí son gratuitos. Es importante que presentes las evaluaciones. De igual manera, prima el compromiso y la dedicación. Allí, encontrarás lecturas diarias que son de tu interés. Ahora, te invito a revisar todo lo que contiene este MUT diseñado especialmente para ti. En primer lugar, tenemos el tablero de anuncios, el cual es un espacio donde el docente informará sobre las novedades acerca del curso a sus estudiantes. Asimismo, tenemos el foro de inquietudes, donde se van a estar respondiendo todas las dudas, preguntas e inquietudes respecto al MUT. Este va a ser nuestro canal de comunicación. Además, te recomiendo que revises la opción de recursos complementarios, ya que allí encontrarás material importante para que estés actualizado. Te invito a que lo revises minuciosamente. Muy bien, estos son los aspectos generales de cómo funciona el MUT. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!